Caminito 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 que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas Bordado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría Cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto su suelo regó Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Desde que se fue Y nunca más volvió Seguiré sus pasos Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito Caminito adiós Caminito Caminito adiós Caminito adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.